Oye, desde el laboratorio del sentimiento Futsal Music, Kynel Miss Johnny White Prince, El I-80 Kim El I-80 Kim Me fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué, quédate aquí No sé qué haría sin ti No creo soportarlo Oye, te fuiste así, todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, encerraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otra frase Mojaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste ahora el corazón Te fuiste de aquí, todo en silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto, me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, encerraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borrarte mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste ahora el corazón A la mía, a la mía 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 Y duele ver que le entregaste a mi amor Johnny White press El aire que, el aire que El aire que Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, me dejaste un vacío Te fuiste de aquí, me dejaste sufriendo La la yeah Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y entregaste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Johnny White, oye, canta bonito papi Yo en el DJ, escúchalo Dile a, ese es su hijo Eso va Desde el laboratorio del sentimiento Musa Music, Kindle Miss Oye DJ Sao Recuérdalo, Papa La 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 Gracias por ver el video